Mi gente, estamos en vivo y a todo color. Ya ustedes saben, pata bajo el podcast, el podcast más cabrón. Número uno, baby. Vamos a empezar con decir que este episodio es traído a ustedes gracias a SeatGeek. Si no sabe qué es SeatGeek, básicamente es una aplicación que te permite comprar boletos para tus eventos favoritos. Ya sea NBA, ya sea MLB, ya sea tu concierto, que la bonilla viene por ahí dando bandazos. Mira, te da como que un graph donde tú puedes ver, mira, este precio está bueno, este precio no, mira, no. Y te da hasta la vista. Como que si tú coges aquí, vas a ver tu vista. Lo más cabrón de todo es que te puedo dar un descuento. 20 dólares de descuento en tu próxima compra. Usa la promo code HalfCorePod para 20 dólares de descuento. Ahí te puedes dar una cerveza en nombre de nosotros, pata bajo la mafia. Pugutu. Y ahí está. Mira que en cualquier sitio una cerveza te vale 8 o 9 pesos. No, y si estás adentro de ese venue, te declavan. Una cerveza te sale como en 12. Vasito 8 onzas. Adelante. Mira, y los otros auspiciadores, ustedes ya saben, pata bajo punto com. Tenemos la mercancía. Vamos a salir con un par de cosas nuevas, par de drop. Saludos a todos los que ya han comprado una camisa. He visto, están on fire. Gracias, mi gente, de verdad que eso es un apoyo increíble. Eso hace. Ustedes ya saben, y si eres nuevo a este canal, dale like, subscribe, que no te cuesta nada. Es gratis. Dale a la campanita para que no te pierdas todos los miércoles. Zumbamos a las 9 y 15, tiempo central. No falla ese upload. Eso es sencillo. Sencillo. Sencillito. Víctor, ¿qué es la que hay, papi? Papi. Empezamos esto. Activo. Activo. Vamos, vamos. Estamos activos. Vamos a empezar rápido con lo del género. Rapidito. Calientito. Calientito, papi. Acabadito de sacar. Yo quiero hablar de John Mico. Y lo dura que está la cabrona, de verdad. Está rompiendo todos los esquemas. El álbum Trap Kitty está, hijo de puta. Dame tus primeras impresiones. ¿Qué te parece? Trap Kitty, por lo que me gusta es que es cortito y está fun. Está súper cool para escucharlo, como que para quiquear, para vacilar. Este, tiene básicamente lo que se está moviendo ahora en el género, que es la mezcla de las palabras en inglés y las palabras en español. Cabrón, eso ya para mí eso es un plus. Mira. Cualquier persona no puede hacer eso. Yo te voy a decir, cabrón, que yo, en verdad, saludo a Erick, al brother. Erick, la bestia. Él me puso con John Mico. Hace como un mes atrás, él me dice, mira, papi, esta chamaca está dura. Y me envió un video, que yo creo que era Santana, era con Santana. Con Joyce. Ajá, Joyce. Bestie. Ellas son besties, besties. Papi, y yo escuché, yo, diablo, pero esta cabrón tiene un flow, cabrón. ¿Qué eres conmigo en el Tesla? Entonces, ahí fue como que me pegué más. Entonces sale este álbum y yo como que, espérate, espérate, déjame escuchar este álbum a ver si está aprobado. Porque la escuché. Y, ¿tú sabes lo que me acuerda John Mico? Me acuerdo el, el, ¿sabes? Como una versión de Arcángel. Y no la estoy comparando en ningún. Ella tiene su propio flow, su propia letra. Pero me acuerdo como que el flow de Arcángel, cuando él salió, que yo decía como que, ¿quién carajo es este? Y la voz así como que. La voz como que. La voz como que. Bajita, ronquita. Era un flow diferente. Esto es lo que está trayendo John Mico. Es como un flow diferente. Es como que bien, como que laid back, como que. Pitcher, bien pitcher. Y cuando se tira el inglés, como que le queda cabrón. Me voy en el made back, don't know what I'm choosing. Like, diablo, pero chica, dale suave a eso. Y no, 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 la rompe. Sí, 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 sí. Y esa primera canción con la que ella abre, estándar. Que ella la, esa, eso era un sencillo que ella tenía antes. Y la puso ahí en Trap Kitty, papi, y eso abre. Y esa pista está a otro nivel. Saludo también a el que está haciendo las pistas. El que está haciendo las pistas en esta pista, en este álbum. Papi, eso es un, eso es algo colaborativo entre Mauro, que es uno de los que le produce a ella. O sea, Kalef Calloway, que si la gente que nos escucha son fanáticos de Albarito, de Bad Bunny, pero Bad Bunny para el tiempo de esa, un clavante, de ser dealer y todas esas jodiendas. Kalef Calloway es un muchacho que se ha movido en el género y tiene unos flows bellacos en las pistas. Mira, mapi, el género ahora mismo está en buenas manos. John Mico va, yo creo que por excelente camino. El flow le queda cabrón, las barras las tiene. Y es, cabrón, yo me imagino, porque es que yo me puse a ver la entrevista de Chente y ella literalmente salió, como quien dice, el año pasado. Sí. Ella siempre estaba, o sea, según su historia, siempre estaba como que la música me gusta, pero papi salió, como quien dice, el 2021. Y ahora para tú tener un boom así. Cabrón, y haber salido con un freestyle. Ese freestyle está ahí, jeje de puta. 105, papi. El video musical está acá, cabrón. Es bien pitcher que está ahí, jeje de puta. Y papi, yo me pongo a ver los videos musicales de ella y es como que, cabrón, flow original, cabrón, es como que natural. Sí, sí, sí. Y cabrón te entretiene, es como que, te da como que con, qué sé yo, me da un vibe de swag, como que. Sí, un piquete, cabrón, piquete, un piquete, cabrón. Y John Mico, eso es lo que me gusta de ella, que ella tiene un flow bellaco, cabrón. Ella se trepa en tarima y no tiene que hacer mucho y la gente ya está bien motivada, cabrón. La ha visto ya en presentaciones en Puerto Rico, así como que en venue. Chiquito, cabrón. Y la gente le canta las canciones de principio a fin. Dame contacto, le digo, mi diablo, sabe lo que hace. ¡Ya! No, cabrón. A loíto me habla. Papi, estoy bien fan, estoy bien fan, en verdad. Soy un fanboy. Me convertí en un fanboy, en verdad. Que se joda. La chamaca va a partir. El género ahora mismo está en buenas manos con la sangre nueva. Está súper cabrón. Sí, sí. Tenemos a John Chimmy rompiendo, tenemos a Villano. Estamos, de verdad. John Mico, Alejo. Alejo. Hay un par de chamaritos que están partiéndola. Hay pales. Están partiéndola. Jovan es otro que está firmado con... Mufa es el otro. ¿Cuál? Mufa, yo creo que PR, algo así. Ah, yo no sé. Es otro también. Me cogiste. Ah, bueno, el Mofa, el que canta con ellos. Sí, 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 Mofa. O sea, hay un corillito, hay un corillito que está caliente. Dave Big. Dave Big, sí. Lugar todavía yo lo puedo considerar como alguien nuevo. Porque el lugar lo que lleva así como que full explotado en el género son dos años. O sea, como que desde que empezó la pandemia él está soltando música y música y música y música. Sí. Y ya lo mamá. Yo quiero, yo quiero, yo estoy esperando el álbum. Yo quiero un álbumcito de John Chimmy. De por lo menos ocho a diez. Sí. Y que se tire flow también más de acá afuera. Como que se tire más flow en inglés porque él le queda. Sí. Se piquete, él le queda demasiado. Demasiado. Y es el flow también. Ese es otro que... Estaba con una mamá, era cabrona. Pero hay que dársela, cabrón. Está duro, cabrón. Hay que dársela, hay que dársela. Se joda. Está duro. John Chimmy está en otro nivel, cabrón. Otro nivel. Sí, va. Voy a hablar un poquito nada más. Vamos a hacer un video separado, pero vamos a hablar un poquito. Me preguntaron. Esto es sobre Barbón. Ok. Ok. Vicente. Pregunta vos para que lo pongas en tu postca. Ok. ¿A qué se debe la relevancia que tiene Barbón? ¿Tú crees que es que se haya vestido de mujer? Eso influye. O otra pregunta. Después de Barbón, ¿quién sigue en el género? ¿Quién sigue en el género? Esa pregunta no se puede hacer ahora mismo. No se puede. No se puede. No lleva ni siete años full. Ni siete. Ni siete años full. Es verdad. No se puede hacer esa pregunta. Una, lo que influye a Barbón es que el cabrón tiene los pies en la tierra. Básicamente, él sabe que él está con su gente. Exacto. Él no es como que yo soy la estrella más grande y nadie me puedo tocar. No. Vamos a ver el bicho de todo el mundo. Yo estoy aquí. ¿Qué es la que hay? Si me veo en un restaurante, ¿qué es la que hay? ¿Me entiendes? Si me veo aquí, me fui a la palguera. O sea, un apagón. Sí, sí, sí. Fui a janguear. Exacto. Fui a janguear un ratito con los panas y todo el mundo se activó porque me vio. Y si tengo que mirarle en la cara a Pierre Luis y decirle que es un mamabicho, un porco y los de Puma, los de Luma, ¿qué diga? No, Puma también. Y Puma también, se los digo. Eso es lo que hace a Bonnie relevante y que sea una buena influencia. Sí, sí. Porque para los que no saben, ¿verdad? Nosotros sacamos a un gobernador. Yo te puedo decir que yo también estuve en esa huelga. Yo fui y ese verano 2019 sostuvo cabrón. Yo te puedo decir que me ha influido más, como que más invertido en mi isla. Gracias a Bonnie yo he podido estar más aún invertido en la isla. Sí, como de esto. Que cuando yo llegue al nivel que yo esté financieramente, yo voy a ayudar a la comunidad si tengo que arreglar un par de canchas de baloncesto, arreglar una escuela. Claro que sí. O sea, hay que invertir en la comunidad. Claro. Y eso lo estoy viendo aún más. O sea, le está influyendo a muchas personas. Él, gracias a él, a Anuel, cabrón, el BCN, cabrón, está explotado, explotado. Yo estoy viendo esos juegos así, cabrón. La gente de que gritando desde el primer canastazo. Papi, una cosa cabrona. Y esa es la energía que tienen los fans en Puerto Rico. Que nosotros somos tan únicos. Nosotros nos hacemos de todo, cabrón. Chiquito, pero papi interesante. Papi, eso es lo más cabrón de todo. Nosotros nos hacemos sentir en cualquier sitio. Que eso es algo que te había comentado. Cabrón, yo nunca había visto a Puerto Rico tan paralizado. Desde el clásico. Desde el clásico de pelota, cabrón. Que eso fue un movimiento bellaco. Que todo el mundo se está pintando el pelo rubio. Mira, no, no, no. Todo el mundo, cabrón. Oye, papi, yo me acuerdo de eso, cabrón. Papi, el tin rubio. Ese movimiento estaba... Tin rubio, toda la jodienda, cabrón. Que eso fue como que... Eso es lo que nosotros nos hace diferenciarnos de cualquier otra comunidad latina, cabrón. Y los de la huelga, eso estuvo, cabrón. Eso fue un... Sí. Hubieron varias, o sea, varias etapas en PR que era como que histórico, cabrón. María, todo el mundo, o sea, uniéndose para ayudar la causa. Exacto, exacto. Después lo de sacar a Ricky pa'l carajo. Todo el mundo estaba... Los temblores, todo, todo, todo. Todo cayó en un momento que uno se pone a pensar como que diablo, puñeta. Qué bueno que estas cosas sucedieron en parte porque nos conectaron más como personas. Qué malo que obviamente porque se perdieron muchas casas, se perdieron vidas, cosas así. Pero como que yo nunca me había sentido tan close con la gente en la isla desde mucho tiempo. Cuando pasaron esas cosas fue como que diablo, cabrón. Puerto Rico, hay que sacar a nosotros mismos más adelante. Porque el gobierno no nos quiere. Pues vamos a tener que hacerlo nosotros, ¿me entiendes? Yo, cuando yo me fui, en el 2014 yo me había ido y yo estaba lleno de rabia. Por una, porque no me quería ir. Dos, porque pues la economía estaba tan mala. Yo no quería saber de PR. Yo dije, pa'l carajo, PR. No quiero saber de PR, en verdad, porque es que no, no. No me quería ir y quería progresar y no se puede. Y dije, pa'l carajo. Pero a la medida que uno va, pasa más tiempo acá, está jodiendose uno más acá. Apriese a uno de las cosas que están allá. Que uno tiene sitios que nunca has visitado, que los tienes ahí. Y dijiste, diablo, la tenía ahí toda la vida y nunca fui. Exacto. Y es como que, diablo. Y ese cabrón vivo día y noche pensando que esa es la meta primordial de poder yo tener la libertad de estar. Cabrón, si yo me quiero ir para allá un mes, me voy para allá un mes cuando se me salgan los cojones. ¿Me entiendes? Esa es la meta. Y esa también es la influencia que tiene Bad Bunny. Traer a esas personas de la diáspora, a personas que están fuera de Puerto Rico, a extrañar más a su isla. Y entonces verse, como tú mismo dijiste, más invertido en nuestra propia cultura. Porque nosotros venimos para acá y nos olvidamos. Mucha gente se olvida. ¿Cuántos boricuas yo no he conocido en Estados Unidos que no saben ni una puñeta de español? Y yo era uno, cabrón, cuando era bien, ¿sabes? Mucho más joven y era bien ignorante. Y decía, no, que si PR debe ser un Estado, Estado, Estado. Ahora yo estoy al punto, es como que Estado, mamame el bicho. Yo no quiero que me quiten mi esencia. Yo creo que tengamos un equipo en las Olimpiadas. Quiero mi bandera full. Tú sabes, quiero las raíces y los quiero ahí. Y Estados Unidos, cabrón, si nos ponemos a ver la historia de los Estados Unidos, APR, lo que han hecho es, cabrón, sacarnos el jugo y el vivir. Quitarnos todo, claro. Desde que montaron una base en Vieques y empezaron a hacer un baldeal ahí para practicar. Desde que hicieron un experimento con las mujeres de Puerto Rico. Sí, eso fue en los 60. Para la aborción, sí. Para los abortos. Ah, exacto. Entonces, como que, nah, arranquen pa'l carajo. Las primeras pastillas que se crearon, bueno, que se hicieron los testings masivos, fueron con mujeres de Puerto Rico. Y muchas perdieron la vida. Y esas son cosas que, pues, no el ser humano común sabe. Exacto. Porque la gente ve lo lindo, las cosas que nosotros vemos, que si las playas, los ríos, las cosas. Uy, uf, tacho, allá se bebe barato y toda esa mierda. Todas las cosas que nosotros hemos sufrido. Y a la hora de la verdad, pues, no le quito mérito a este país. Este país es el país de verdad de las oportunidades. Tienes que joderte. Eso sí, tienes que joderte. Pero es el país donde tú puedes tener sueño. De que yo creo que no tienes excusas. Si tú tienes un sueño y tú quieres hacer algo, tú lo puedes hacer. Yo he conocido un montón de personas, un montón de gente hispana que no ha... Llegan aquí sin nada, sin papel y sin nada. Y ellos montan su propio negocio y están haciendo buen dinero. Exacto. Y viven felices porque pudieron hacer lo que ellos quieren. Aquí no hay excusa. Pero eso es como en todos sitios. Porque, pues, como mismo nosotros lo hemos comentado en Estados Unidos, probablemente venga una persona, los dominicanos, que terminan en Puerto Rico. Y que hacen, josean, cabrón. Los dominicanos josean de cualquier manera. Se la buscan como sea. Los haitianos cuando, hasta para cruzar ahí la frontera con República Dominicana. Que se la buscan, se la josean. Porque las cosas están malas en su país, pues, quieren progresar en otros. Sí. Como para nosotros, pues, como te dije, vemos el sueño americano. Ellos probablemente ven el sueño de que puedo irme para República Dominicana y puedo trabajar. Exacto. Puedo irme para otros países y puedo hacer mis cosas. Ok. No vamos a cambiar el tema. Se puso tenso esto aquí. No, pero hay que hablarlo. No, hay que hablarlo. Porque muchas personas que nos ven son de países latinoamericanos que no están pendientes de las situaciones que pasan en Puerto Rico. Y eso hay que tocarlo. Exacto. Y qué mejor la hora que está el boom de Bad Bunny. Que Bad Bunny lo pone como que en el foco de todo el mundo. Antes de cerrar con el gereno urbano. Y yo creo que esta es una respuesta bastante fácil. Karol G. Es la Bad Bunny de... Colombia. De las mujeres. O sea, es la mero de las mujeres. Para decirla así. No va a decirle a Bad Bunny para no... O sea, es la mero, mero. Acabo de ver un clip de ella cantando en Tomorrowland. Un mixteo de... Esta va a revivir. Y cuando rompió, cabrón. Y me puse a pensar como que... Esta cabrona es de verdad la Bad Bunny. O la Bad Bunny no, pero la mero, mero mujer. Yo te diría que sí, porque se supo mercadear. Pero si no es ella, ¿quién entonces? Rosalía. No, tristemente. Tristemente hay que decirlo. Te voy a decir por qué. No, parte a Karol G. Pero escúchame, escúchame. Si no es Karol G. Si Karol G no existiera. Ah, ok. Por eso, dejándome llevar por lo que tú dijiste. ¿Me entiendes? Si no es Karol G, es Rosalía. Porque es la otra que se está moviendo también. Aunque, pues... Hace sus apropiaciones culturales. Es que yo no la entiendo, de verdad. Yo no la entiendo. Todos los ritmos caribeños los ha hecho. Y todas las jodiendas. Eso a mí nunca me ha gustado. Que vengan los cabrones colonizadores europeos a querer cogernos nuestra música. Pero hay que dársela. Porque también se ha mercadeado. Y se ha movido. Y a pesar de que yo la odie. En estos días sacó la bachatita esa de despechada. Y fue como que... Diablo, se escucha cool. Está tripiosa. Lo que pasa es que yo no la entiendo, cabrón. De verdad. Es que ya, esa moto mami es... Y después tiene la pita. La del bizcochito. Es como que... Dime una lírica. Dime por lo menos dos barras. Desde el disco. Dos. Eso es lo único que voy a hacer. Chiqui, 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 chiqui. Cabrón. Ay, Rosalía. Yo no tengo nada en contra de Rosalía. Yo creo que es tremendo. Tiene una voz cabrona. Tiene tremendo talento. Pero mami, ponte para la vuelta. Porque esas canciones, yo creo que de aquí a 10, 5 o 10 años, yo no me voy a acordar. Yo no... Ni voy ni del álbum, de verdad. Lo mismo que hablamos una vez. Que la música se ha vuelto desechable. Porque lo que quieren es moverse en TikTok. Porque eso mueve sus ventas. Y entonces la gente se cansa de escucharlo y te cortan. Tú tienes que hacer... Si yo soy un cantante, yo voy a hacer música que sea timeless. Y no estoy hablando de J. Cortés. Porque también la música de él es timeless. J. Cortés. Tú tienes que hacer música timeless, cabrón. Estábamos hablando... Mencióname tú cinco canciones que son timeless. ¿Timeless? Cualquiera, cualquiera. Que tú puedes como que en cualquier sitio y escucharla y como que... Vamos a irnos así. Mencióname de las tres canciones de Bad Bunny, Timeless. Timeless. Zafaera. Zafaera. Zafaera es una que se tiene que ir full. Una. Te podría decir que... Da Kitty. Da Kitty. Y... Y eso es por la superficie. Porque tú estás mencionando ahí las grandes. Pero cualquiera. Tú pones soy peor y la gente... No, y la gente se mueve. Porque son canciones que pues lo mismo. Que no importa donde tú la escuches, la vas a entender. Porque la... Zafaera es... Yo creo que va a ser la estampilla de lo que es la nueva. Y por muchos años, de aquí a 20 años, Zafaera va a ser el perreo clásico como... Cuando tú sabes... Cuando tú sabes... Cuando escuchas esa... Exacto. Esa es la... Así. Sí, sí, sí. Una pichadera así. Pues es que tiene tantas vibras, tantos flow, tantos como que... Dile. Dile o es una clásica. Esa otra que yo te puedo decir que es Timeless de él. Ok. Porque todavía está el soldado y... Pero es el remix. Tristemente. 3 de Anuel. 3 de Anuel Timeless. Soldado y Profeta. Soldado y Profeta. El remix. Pero eso es porque pues también su... Los otros... Los featuring están cabrones. Las barras de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me demoniaba, cariño. Escuchabas ese. Es el verso de Anuel. Sí, a la madre. Él tiene... Nacimos pa' morir. Nacimos pa' morir es otra que yo diría que es Timeless. De las nuevas es que yo no puedo ponerte ninguna. Así que yo diga, diablo, cabrón. Todavía la escucho y me la vivo bien bella. Para las viejas, de verdad. Las viejas de Anuel. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Súbelo, pero es porque es mi preferencia. Porque Súbelo es un perreíto, pero no es de Anuel como tal la canción, aunque salga en su voz. Fíjate, dictadura me gustó mucho. ¿Dictadura? Me tienes una dictadura. Tú siempre pides tortura. Es que no sé. Pero no es un flow que tú digas como que lo puedo escuchar todo el tiempo. A mí me gusta, a mí me gusta. Súbelo, yo pongo Súbelo porque es un perreo. Yo creo que, y uno de mis versos favoritos es, este, Whoopty Remix. Ah, sí. Eso es una de las mejores barras, es una de las mejores líneas. Se fue, se fue, se fue en otro flow. Ya, bloca, cabrón. Y la que tiene LGHN, algo así. Oh, sí, sí. Con Rob G. Sí, sí, sí. Ese también, eso es un piquete, cabrón. No, sí, sí. Y, eh, so, al punto que quiero llegar a él. Pero, soldados se mueren por mi mente, mil en mi cuello, este kilo. ¿Cuál es ese? Eh, ¿cómo es? Tú soldados se mueren por mi mente, mil en mi cuello, este bicho es dinero y poder. Estoy bien percoceado, te lo pongo en la boca y después te lo voy a matar. ¿Cuál es ese? ¿Me suena? Yo creo, ay, cabrón. ¿Cuál es? Ah, diablo. Tú solo. Nos montamos a la... ¿Cómo es que dice el de Bupti? El de Bupti está bien hijeputa. Después dice, se lo meto a tu puti y me la vengo a dentro y después lo compro los anticos sectivos. ¿Qué? Sí. Diablo, ¿no? Ah, la ocasión, la ocasión. Ah, la ocasión. Ok, sí, sí, sí. La ocasión es otra que yo te puedo decir. Acho, yo creo que él... No, yo creo que... Yo no chingo en lo oscuro, pero ella me está gritando que yo soy el más puro. Baby, yo te manipulo. Ay, yo, cabrón. Te la compro un pletito y te rompo ese culo. Esa es la noel puñeta. Sí, a la madre. Acho, que hacía los brinquitos. Yo me parcocierro, la voz pu... Papi, que era siempre así. Acho, sí. Acho, como una nota con las percos, papi, que la estaban matando, cabrón. Sí, salió así como que... Acho, cabrón, parece un teca dato. Sí. Parece un teca dato. Bueno, ahora volvió, cabrón, como quien dice. Sí, pero no se ve tan matado como antes. Se ve flaco y todas las jodiendas, pero no se ve tan muerto. Ahora parece que se recogió un poco y pues a lo mejor se dio de cuenta porque papi estaba matado de que... Acho, chupado, chupado, chupado. Estaba malo, estaba malo. Anyway, ese es el punto. Es que tú tienes que hacer música timeless, cabrón, que eso ya de aquí a 20 años se escuche y tú sientas el mismo... O sea, te lleva atrás y te lleva a una etapa de tu vida que tú digas, diablo, qué ópera, qué es esto. Tú sabes. Eso es así. Por eso es que a mí, para que retocen siempre, eso es un timeless. Es una canción que tú la puedes escuchar cuando sea y te vas a activar. Tristemente, la gasolina. La gente todavía está el sol de hoy y pues se motiva. A mí no me gusta. A mí es que esa canción... Es que ya la quemaron, cabrón. Sí, a mí y de por sí cuando salió yo... A mí me gustaba más rompe. Rompe, rompe. Es así. Sí, sí. Este, pero pues... Ok. Esa está buena. Fue buena pregunta y ahí está tu respuesta. Vamos a pasar a lo otro. Viste el trailer de Black Panther. O a Cana Fuera. ¿La viste? Sí. Hacho, cabrón, me dan ganas de llorar, cabrón. Sí. Es ve... El trailer, cabrón, tú lo ves y tú dices como que diablo, cabrón. Ya no está Chadwick. Cabrón. ¿Qué, qué? ¿Quién es el próximo? Y yo pensando, sacando mis cálculos, ¿verdad? Yo estoy pensando como que... Se me olvidó cómo se llama el malo. Que es Michael B. Jordan. Ajá. El caso que ya... Pensaba que vamos a buscar la manera de revivirlo. Él va a ser el heredero. Pero, por lo que vi en el trailer de las garras, pues vi que una mujer, eso puede ser... La hermana. La hermana. Sí, sí. Porque no creo que sea la mamá, la reina. Por cuestión de si se van por lo que es la herencia de los reinados. Ajá. Siempre es como que si el que estaba en el poder era el hermano, el mayor, pues le sigue el próximo. Y así sucesivamente. Porque ella ayudaba a Black Panther un poco. Sí, claro, claro. De demasiado. Ahora se rumora y se dice que posiblemente en esta película de Black Panther se asoma por ahí Doctor Doom. ¿Por qué? No sé. Algo que tiene que ver con los cómics. Que si esto, vi un video y dice algo que tiene que ver con los cómics, que Doom se aproxima. Y que por eso cuando tú ves en los trailers que están los federales con las pistolas y todo eso, es Doctor Doom buscando lo que es el Vibranium. Ah, fíjate. Para tener más poder. Puede ser porque... Doctor Doom está ya... En esta película se ven los mundos como que uniéndose. Sí, y por qué están los federales entonces metiéndose ahí y yendo a Wakanda. Fíjate, sería dura, pero no veo por qué Doctor Doom lo pondrían en esta película. En las fases que estaba hablando Marvel, no sé. No hablábamos nada de Doctor Doom. Es que es un secreto. Obviamente, obviamente. Esa gente son el rey de los... Vamos a darte ahí un par de galletitas para que te pongas a buscar. Sí, mi gajas para que entonces tú... Para que te pongas a buscar. Es verdad, pero no sé. Porque con lo de Spider-Man no la huelían. Va a salir Toby y va a salir Andrew. No la huelíamos, pero nunca nos dieron ese toque. Nunca nos dieron... Nadie... No se sabía. Full. Y de eso se trata. Esa película va a estar hijeputa. Sí. Esa película va a estar cabrona. Sí, pero vamos a ver si se mantienen bastante cerca los cómics. Porque yo no recuerdo si Black Panther en alguna... Como que él muere o algo así. Y cuando moría yo creo que era que la hermana era la que seguía el poder. No sé. No sé. Vamos a ver qué pasa. Va a estar caliente. Esa película la estoy esperando con Anselmo a ver de pecho. Sí, sí, sí. Y la de Avatar. Ah, no. ¿Qué? Cabrón, después de 10 años tú me vas a decir a mí que tú vas a sacar un cabrón 2, una película 2, cabrón. Mira, ahora que hablamos de Avatar, y eso era algo que quería hablar con las conspiraciones, pero te lo voy a tocar aquí rapidito. Eso es básicamente una película, es un documental, Avatar. Te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que básicamente están haciendo los humanos cuando llegan a ese planeta Pandora? Quieren buscar los tesoros que tiene Pandora. Y son personas altas, como eran los africanos antes. Eran personas bien altas, rápidas, hábiles, y tenían conexión con la naturaleza. So que la gente estaba como que conectando los puntitos, y era como los colonizadores cuando llegaron a África, que sacaron a toda esa gente, que mataron a todos esos africanos, los esclavizaron y todo eso. Y pues que básicamente Avatar es eso, un documental. Que básicamente venían a buscar. Buscaron las riquezas, todo, y como los africanos tenían conexiones con la naturaleza, con poderes sobrenaturales, pues espirituales en todo caso. Pues la gente como que fueron conectando esos puntitos, y yo dije, coño, hace sentido, porque el europeo no era tan alto, pero el africano era bien alto. Eso era como que se han encontrado gigantes, como que huesos de gigantes en el planeta. Y ahí entonces tú te pones a pensar como que, diablo, y si eso es verdad. Puede ser. Hace más sentido ahora que yo lo he pensado. Hace sentido. Ahora que uno lo piensa. Veremos a ver qué hacen con esa... Esa película fue una obra maestra, ¿verdad? Sí, cabrón. Fue algo que fue... 2009 y con esa... Tú tienes esa imaginación como que voy a hacer este mundo con estas criaturas azules grandes. Cabrón, y te hago tu propio lenguaje. Aunque es inventado, pero todo hacía sentido mientras ellos hablaban, porque las palabras se repetían. Eso, eso... En verdad las películas, cabrón. En verdad es que... Cuando tienen una buena historia, así hay que apreciarlas, cabrón. Tú sabes el trabajo que cuesta ponerle esa pieza de cuánto, dos horas, casi tres. Hacho, eran dos horas y media ahí, non-stop. Esas dos horas, me imagino que se tardaron como un año y pico, y cuidado si más para firmar eso. Hacho, muchísimo más. Muchísimo más. James Cameron estuvo años probando cámaras. Para saber cuáles eran las especiales. Como para ese tiempo estaba el boom de las cosas 3D. Ajá. Pues probando cámaras. Cuáles sean cabronas. Cuáles en cinco o seis años. Cuáles todavía se van a ver a la par. A las que van a estar en ese tiempo, ¿me entiendes? Ajá. Todo, 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 todo. Eso fue un masterpiece, cabrón. Anunciaron, obviamente, la fase 5 de Marvel. La 5 y la 6. La 5 y la 6. Porque la 5... Y vienen dos películas de Avengers. En la 6. Que van a cerrar la fase 6. Dos en un año. Van a salir dos en un año. Qué interesante. Cabrón, en un span de cuatro o cinco meses van a salir esas últimas dos películas de Avengers. Que yo dije, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Está empericado. Lo que carajo le pasa a la gente de Marvel y a Disney. Y un montón de spin-offs, cabrón. Eso a mí me está raro. Series de Disney Plus y todas las cosas. Me está raro. Pero se están yendo más ahora por los cómics. Y están trayendo mucha gente de los cómics. Que nadie... O sea, que como que nadie pensaba que iban a salir esas películas. Ajá. Está interesante, ¿verdad? Pues yo siento que... Pues mucha gente dice... Dinero, güey. Están, están... Están empujando mucho ya. Como que están... No hace falta Rush, pero están como que... Toma, 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 toma. Están pushing a la allenda. Yo siento que se van a quedar en algún momento como que sin películas. Y ya, y ya. Esa es la magia de Stan Lee. Que era como que él tiraba una película ahora. Tiraba la otra. Y aunque la otra vino primero que esta. Pues todo el mundo vio esta primero. Exacto. Porque salió de antes. ¿Me entiendes? Fue como que ese juego con las cosas. Los pozos de que... El MCU. Cómo verlo. No sé. Un revolú. A mí me encanta eso. Me gusta, me gusta. No sé. She-Hulk sale a finales de año. Esa está interesante también. Como que... No sé. En verdad... Hay que ver. Cabrón, eso es dinero. Exacto, es dinero. Cómo capitalizar la imaginación de Stan Lee. Eso es lo que es. Ok. Vamos a pasar a lo siguiente. Tú sabes que lo siguiente es la NBA rapidito. Que andamos en fuego. No estoy ni pendiente. Ok. Última hora. So. En la telenovela de Kevin Durant. Ay, Dios mío. Sabemos que está ahora Boston incluido por un trade con Jalen Brown, Marcus Smart y par de jugadores más. Ahora te pregunto, Víctor. Si tú eres Jalen Brown, ya tú te sientes como que te faltaron el respeto porque ya esta es la tercera vez que te involucran en rumores de cambio. Y no tan solo eso, que tú fuiste el mejor jugador en la final de tu equipo, que si hubieses ganado te hubieses llevado la final de MVP. Y por encima de eso, me están involucrando con rumores de cambio. ¿Tú te sientes como que me faltaron el respeto o te tienes que sentir bien como que me están cambiando por Kevin Durant a un jugador del calibre de Kevin Durant? ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento que me están faltando el respeto porque no me están cambiando tampoco, como decimos nosotros, pelo a pelo. Pelo a pelo. No es Durant por Jalen Brown. Es Durant por Jalen Brown, Marcus Smart y dos first round picks. No, y dame el Waterboy y dame el que limpia ya en los haciendos. Exacto, y el de los mapos de la cancha. Pero tú sabes que yo creo, yo especulando que los Nets están pidiendo mucho a propósito porque al tú pedir mucho te van a rechazar y tú vas a un DKD y le di la lista aquí a Boston, a los Celtics y me dijeron que no. Estamos tratando, baby, estamos tratando de sacarte de aquí, pero no se va a dar. Ahora, si no se da, tú te quedas con nosotros, que yo pienso que es el mejor escenario para Kevin Durant. Yo siento que es eso. Bueno, Boston es un buen escenario. Vamos a hablar, claro, si eso se da, pues, cabrón, con Tatum y el escuadrón que tienen los Celtics, van a la final. Se dan bien. Se jodió. Pero si no se da ese escenario, cabrón, quédate ahí. Como sin Kyrie Irving, cabrón, te ves bien ahí. El equipo está bueno. Exacto, exacto. Y ya Jason Taylor demostró que es un buen jugador, lo único que le falta un poquito más de experiencia y Durant le puede dar esa clave. Contestando tu pregunta, yo siento que me faltaste el respeto bien, cabrón. Porque es que Jalen Brown, vale. Ahora, ahora... Y lo que tiene son 25 años. Y él vino a coger valor estos últimos dos años que se estaba como que... Desarrollando. Se estaba desarrollando bien, cabrón. Estaba jugando súper bien. Y eso, yo no sé, yo me siento mal. Voy a ver, si nos ponemos a mirar el trastorno de los Celtics. Vamos a ver a Isaiah Thomas. Es una persona que en un año estuvo en una temporada cabrona. Estuvo matando, estuvo papi, top 3 MVP. O sea, en la discusión de MVP. Llegan a los playoff. Se le muere la hermana en un asiente de carro. Él con todo y eso juega ese juego y lo deja todo. Todo. O sea, él dio una temporada, una de las mejores temporadas. Estaba así de cerca porque agarraron un contrato máximo que hizo Boston cuando se lesionó. Arranca pa'l carajo. Te fuiste. Te fuiste, ¿verdad? Kyrie Irving. Sabemos que Kyrie Irving es un dramático, es un show, él vive de tenenovelas. No cayó bien con los Celtics. No terminó en un buen término, se fue pa'l carajo. Pero ahora estamos viendo esto con Jalen Brown. Jalen Brown es una persona que tú lo drasteaste. Este es un muchacho que tú le debes darle el respeto que se merece. Claro. ¿Por qué carajo tú lo tienes en los rumores? Cabrón, ellos están... Si se me vence el contrato a mí, me voy pa'l carajo. Te puedes ir pa'l carajo. Claro. Y ellos están montando un equipo Flow Golden State. Chamaquitos todos drafteados. Si tú a mí me dices como que, ok, yo soy el dueño, el GM, yo estoy mirando a los Celtics. Llegamos a la final de este año. Barrimos un equipo, jodimos el defensor de los campeones, ¿sabes? Llegamos a la otra ronda. O sea, Miami también, que es uno de los élites. ¿Qué podemos hacer para mejorar este equipo sin tener que sacrificar mucho? El equipo está bueno. Cabrón, tiene un ring defender que es el centro. Cabrón, el coach fue el primer año de él, cabrón. No, pero no es solamente el coach, el head coach. También están los shooting coach. Los por el lado, por el lado. Ajá, los coaches que nadie sabe, ¿me entiendes? Esos coaches también a veces influyen mucho en cómo juegan los jugadores. No es solamente el head coach, pero como es el coach, es el que todo el mundo ve. Y me Udoca, que Udoca eso es tremendo coach. Coachó al lado de Greg Popovich, coachó al lado de un montón de coaches grandes. Este, no sé, yo, los Celtics yo me quedo con todo lo que tienen. Sí, obligado. Y repetimos el año que viene. Exacto. Y vamos a matar, porque tienen las piezas, cabrón. Después que la defensa esté ahí, que eso es lo que los llevó a ellos donde están. Claro, cabrón. Lo único que tienen que anotar un poquito la bola más y ya. Y Jalen Brown, enfócate en tus debilidades y ya, mejoralo. Si yo tengo que irme por la Azul Lama, si yo tengo que hacerme como que un posteo, que si esto, mejora en esas vueltas, cabrón. Y ya, tú tienes 25 años, tú estás desarrollándote, cabrón, llegaste a la final. Exacto. Tatum, ya sabe, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe. Le voy a dar el pase, ya yo me lo he comido varias veces. Le voy a dar el pase. Este lo va a hacer como que una experiencia, como que ok. Y este yo no vuelva a pasar. No vuelve. Y no, se supone que no. Pronto, vamos a estar hablando, vamos a hacer nuestras predicciones. A la medida que se va acercando, empezando la temporada, vamos a hacer nuestras predicciones de MVP y de playoff. Claro. Eso viene después. Y cuando cierre el deadline para los cambios, porque... Por ahora, pues siguen saliendo los temas, no hace falta. Sí, sí, sí. No, y la ventana está demasiado muy abierta todavía, acaba de empezar, básicamente. Ok. Te quiero preguntar a ti otra vez y quiero preguntarle a los expertos que quieran comentar, los expertos que saben más que todo el mundo. Sí. Draymond Green está pidiendo un contrato máximo. Crache. ¿Él los vale sí o no y por qué? No los vale. ¿Por qué no los vale? Porque tú le puedes dar carácter a un equipo, pero carácter no vale dinero. O sea, tú tienes que también aportar ese equipo en cuestión de anotaje, en cuestión de defensa. Así que tú defiendes súper bien, cabrón, porque tú pareces un defensa de la NFL. Porque tú estás grande y gordo, cabrón. Pero tú tienes que ser más consistente con tus tiros y con tus decisiones en el juego, porque a veces haces unas loqueras, cabrón. Draymond Green, en verdad, yo siento que tú eres una pieza clave para Golden State. Claro. Que sin ti ellos no estuviesen donde estuviesen. Pero estoy de acuerdo con Víctor, no vales el contrato máximo. De verdad, lo siento. Sé que quieres tu dinero, sé que quieres cobrar, pero estamos hablando en una final que a veces anotabas dos, tres, cinco puntos. Sí, cabrón. Eso es inaceptable. Tú estás en una liga que requiere, para tú no tener valor, requiere meter puntos. Entonces, hay veces que como que no sabes ni qué hacer. So, yo creo que está interesante porque él dice que si no le dan el contrato en Golden State, él está dispuesto a probar el mercado. No sé qué equipo te va a dar a ti. Puede ser que haigado uno, porque es que esos equipos tienen dinero. O sea, estamos hablando de Rudy Gobert, que no aporta tampoco un carajo más que defensa. Acaba de agarrar un contrato y se fue cambiado por Minnesota y dice que los va a llevar a María. A la final y todas las gobiernas. So, tienes esperanza, Draymond Green. Tienes esperanza. Tampoco te la voy a quitar. Si este cabrón de Rudy Gobert lo puede hacer, a lo mejor tú también. Sí, sí, sí. So, está interesante eso. Pero, pues no sé. Los puede valer en otro equipo, no en Golden State. Golden State también necesita un poquito más de defensa. Voy a hablar de otro tema aquí. Tiene que ver con baloncesto. Que me está interesante esta. Y no me había fijado hasta que como que, espérate, últimamente, yo no sé si tú no lo has notado. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Vamos a ir para mi page rápido. Que tiene que ver con las jerseys de NBA. Las jerseys de NBA dicen, no sé cómo se dice en español, minimalist. Que son minimalistas. Minimalistas. Dicen, las jerseys, el minimalista. ¿Cómo se dice esa hostia? Minimalism. Minimalism. Minimalism is killing the creativity. Básicamente. La moda de ahora de ser todo tan minimalista, todo tan simple, todo tan sencillo. Que está matando los estilos de antes de las jerseys y todo eso. Dice, ¿por qué tú crees que las jerseys de NBA están arruinados? Te explico. Minimal. ¿Cómo se dice la puta palabra? Minimalista. Está matando la creatividad de las jerseys porque últimamente, si tú ves lo que es el tren, están bien sencillas las camisas. Sí, súper, súper. Se están poniendo vagos y está hecho una mierda. Mira. Mira en pantalla aquí. Mira el de los jazz, cabrón. Sencillo como hostia. Eso también atrae gente que no está acostumbrada a comprar esos equipos por los colores y por las jodiendas a que compren. Mira esto, mira, mira. Tenemos aquí el de Cleveland. Cleveland. ¿Ese es Kiss Cody? Kiss Cody, sí. Creo que era. Mira esa camisa, cabrón. Últimamente quitan el nombre del equipo y está más enfocado en la ciudad como tal. Sí. Ok, está bien, pero dame creatividad, cabrón. ¿Sabes? Si vemos aquí, mira. Mira esto. Compara los Raptors. Las retro, cabrón. Tú me dices que eso no se ve, cabrón. Se ve hijeputa. Se ve hijeputa. Mira, mira, mira los Timberwolves. Tú me dices que eso no se ve hijeputa. La creatividad, los detalles pequeños. Tú sabes, en la cuellera. Todo, todo. Las letras. Tú sabes, los colores. Mira eso, cabrón. Los Sixers, que son un clásico, cabrón. Sí, esa Jersey está bien, cabrón. Esa Jersey. Esa Jersey. Mira, el Denver, cabrón. La ciudad. Tú tienes la ciudad con los colores. A mí me encantaba esa Jersey, cabrón. La chila de los Pistons. Ahora, Grizzly, cabrón. Sí, sí, sí. Nacho, cuando Yamoran, le hicieron esa a Yamoran, yo no la quería comprar. Charlotte, eso se llama los Pistons, cabrón. Esa. Y ellos tienen esa, que es azul completa. Y tienen una que es como teo, que es como un azul verdoso. Que también se ve en la puta madre. Esa de Atlanta, cabrón. Mira esta de Atlanta. Mira, lo podemos poner aquí en pantalla. Mira esa de Atlanta comparado a esta. O sea, no se ve mal. Se ve súper clean. Se ve clean. Pero, coño, dame creatividad también. Yo creo que es eso. Los últimos años han sido así, si te has fijado. Yo creo que es eso lo que tú dices, que ya no se están enfocando tanto en el nombre del equipo, sino en la ciudad de donde son los equipos. Eso trae más revenue también. Eso trae más dinero. Mira ese, cabrón. Mira eso. Yo no sé si esa... Esa debería ser la nueva, cabrón. Mira, aquí je puta se ve. Esa la hicieron una vez. Mira, esa de Atlanta, cabrón. Diablo. Aquí je puta se ve, cabrón. Menfi. Ahí nos estamos poniendo un poco más creativos. Los colores me gustan. Los Timberwolves, cabrón. Esa es clásica. Ah, ching, esa de Utah, cabrón. De Phoenix. Los dos. Estas dos me gustan los... ¿Sabes? Me gustan la variedad de colores. Sí. Acho, acho está... Y estas de mí, amigo. Las Vice, cabrón. Las Vice Edition se veían... Esta era esa, cabrón. Bueno, sí. Sí. Esa era de mí. Cuando ponían esa cancha, que se veía la cancha del sideline rosita con azul. Acho, esta de OKC, baby. Esa. Acho, ahí me encantaba, cabrón. La City Edition. Esa, azul turquesa. Cabrón. Y la de Houston, como ellos tenían tantos contratos con los chinos, cabrón. Esa de Houston cuando tenía el nombre en chino. Cabrón, a mí me encantaba. Vamos a ver esta al jersey. Y ya no traen... ¿Te acuerdas que antes estaban los Latin Knights? El de Cleveland estaba hijeputa, cabrón. Esa de Cleveland. Ajá. Estaba cabrona. Pero, ¿te acuerdas que antes hacían los Latin Knights? Sí. Ya eso no existe. Los nicknames también. También. Y ya eso no existe. Póngase más creativo en V.A. No sé. Esa me estuvo interesante. Vamos a ver qué sucede con eso. Ajá. Exacto. Te tengo otra aquí. ¿Quién sale de la banca? Aquí tengo una serie de jugadores. Quiero que lo veas bien visto. Le da una decisión bastante sabia. ¿Quién sale de la banca? Ya lo veí ahí. Sí, matadores. Ya yo tengo mi decisión. La tengo. Tim Duncan. ¿Sale de la banca? Sí. Tú empiezas... Jordan en la 1. Kobe en la 2. Lebrón en la 3. Kevin Durant en la 4. Y Shaq en la 5. Ok. Yo voy a empezar. Yo voy a poner en la banca a Shaq. Shaq no está adaptado a este juego. Sí que va a romper. Sí, va a ser dominante. Pero Shaq no tira buenos tiros libres. Ok. Shaq lo único que ofrece es básicamente el posteo. Tim Duncan es fundamental. Dámelo de centro. Fundamental. Y si yo puedo tener obviamente a Don Michael Jordan. Que es Jordan y Kobe. Vamos a romper. Pon a Lebrón en la 1. Y Jordan y Kobe que se encarguen los demás. Kevin Durant en la Power 4. Y no hay break. Este equipo va a ser matador. Así como está. Shaq y no ni sales de la banca. Sin ningún problema. Pero no... Este equipo como tal. Con Duncan en el centro. Pero fundamental. Cabrón, no hay break. Don can te tira el mid-range. Don can te tira el hook. Don can es, cabrón. Pasador. Bah. Y mete el tiro libre. Ajá. Mete el tiro libre. Y tremendo defensa. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Por algo tiene cinco sortijas, baby. Eso es verdad. Pero Shaq era... Shaq era el centro más... Es el centro más dominante de la historia de la NBA, cabrón. Curioso a ver cómo... Es que yo creo que los malos hábitos de Shaq fue lo que lo jodieron. Sí. Shaq podía ser mucho más. Después de los Lakers, se fue a Miami. Estuvo bien ahí. Pero después de ahí se fue ya. Como campeonato con ellos. Exacto. Y después de ahí se fue en decline. Es que también su peso, su estatura, eso influye un montón. No sé. Me estuvo... Estuvo buena esa ahí. Era... Yo no sé, pero yo necesito ir al baño. Tiene que ir... Ay, María. Pero te dejo aquí hablando solito un ratito. No, no, dale, dale. Eso se corta. Para eso está el editaje. Brr, brr, brr. De regreso. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Que hacemos un break. Sí. Sí, disculpen. Anyway. Oye, papi, vamos a lo candente. Vamos a lo candente. Ya que tenemos aquí el tema de baloncesto y de Kobe. Te tengo una. ¿Tú crees que Kobe se sacrificó en el 2020? Cuando pasó el accidente de él que le quitó la vida en el helicóptero. ¿Tú crees? Que él se haya matado. Se haya sacrificado. Sacrificado. Lo digo porque en las noticias sabemos que fue un accidente. Fue algo que a lo mejor fue la culpa del piloto. Pero si nos ponemos a ver, había un video de unas caricaturas. No sé si lo has visto. Ah, sí. Que representa a Kobe Bryant teniendo un accidente en un helicóptero. Él choca y el chamaco dice, dame los campeonatos. Y le dice, ¿pasar? No. Boom, explota. ¿Qué pasa? Me acuerdo de eso. Y qué pasa es que hay un anuncio de Nike que dice también, está teniendo una conversación con un muchacho y dicen, las leyendas nunca mueren. ¿Verdad? Ok. Y qué pasa es que Kobe tira la bola y le tira la bola a un helicóptero y el helicóptero choca y ahí sale el anuncio, el logo de Nike en fuego. Y sale el helicóptero chocando en la cancha con el logo de Nike en fuego. So, eso es lo que le llaman, en inglés dicen predictive programming. Que es básicamente predicción de programa, es lo que le quieren decir. Que a lo mejor ya esto estaba en los libros, ¿verdad? Tocando el tema teórico, estaba en los libros y que Kobe ya estaba destinado a morir en un choque de helicóptero. Uy, cabrón. Acho yo no me... Acho yo no me imagino en eso, cabrón. ¿Qué? Es que la verdad... O sea, todo el mundo dice que nosotros vivimos una simulación. So... Y ese video de los chamaquitos salió en el 2017. Sí, 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 eso es viejo, eso es viejo. Viejo, sí. Y el anuncio de la Nike es viejo. Sí, es como que... Qué jodienda, oye. Uy, cabrón. No puede ser casualidad, eso... No sé. Sí, pero la manera en que entonces también muere con su hija, el corillo de las chamaquitas, los papás, porque habían varios padres también de esas nenas. Ah, macho, yo no sé, cabrón. Ok. Se me hace difícil creerlo. Si es realidad, ya no lo vamos a saber. Pero si fuese realidad, se me hace bien difícil creerlo. En verdad que sí. Es bien tricky. Ok. Te tengo una historia loca. Esto es la historia de Bianca Devens. A Bianca Devens la asesinaron de una manera bien cruel. Y te cuento ahora. Esto es una chamaquita que estaba cogiendo popularidad en Instagram. Esto era para los tiempos que Instagram estaba empezando, 2014, 2015, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Que ella está saliendo con este chamaco, pero el chamaco es como que vamos a salir, pero de amigo. El chamaco, aka el asesino de ella, ¿verdad? El chamaco tenía un crush con ella. Y ella dice como que no, no tengo el crush contigo, lamento decírtelo, pero, ¿sabes? Podemos ser panas. El chamaco normal, pero, ¿sabes? Deep down, él básicamente decía, yo la quiero para mí. ¿Qué pasa? Que en esta noche ellos van a un concierto y se encuentran con un amigo, un amigo mutuo. ¿Qué pasa? Que Bianca se besa con el amigo mutuo y eso al pana no le gustó. Dijo, espérate, no, 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 mami, tú eres mía, ¿verdad? Ok, no dijo nada. Se montan en el vehículo del pana, se van de camino a la casa, él prende la cámara y se va live, ¿verdad? Y él tenía un cuchillo. Y él viene, graba y le corta lo que es el cuello. Pero, papi, de una manera, o sea, es bruro. O sea, de una manera de que flow, flow. Y cabrón, y se dice que hoy en día hay imágenes que tú las puedes buscar y que las imágenes que tú vas a ver te van a dar ganas de vomitar. De cómo es el cabrón flow, de que está todo escuadrado, el cuello y tú puedes ver el pellejo guindando. Ella está atrás en el asiento, o sea, el pellejo guindando, tú sabes. Y le dio con el esto y ella empezó a desangrar y ahí fue que se quedó. ¿Qué pasa? Mira qué pequeño es el mundo. Yo trabajo con un pana que me estaba diciendo la historia de ella, ¿verdad? Él me dice, yo conozco un pana porque él es de Nueva York y ella vivía en Nueva York. Pues me dice, el pana mío estaba saliendo con esta muchacha y me lo dice. Él me dice, esta chamaca se llamaba Bianca y como ellos empezaron a salir fue así, ¿verdad? Él estaba en la carretera, él estaba en la acera de Nueva York y pasó un carro y Bianca estaba en el carro con unos muchachos. Ella se baja a hablar con el chamaco, que era el pana del compañero mío de trabajo. ¿Y qué pasa? Que los chamacos no les gustó eso. Ellos estaban en una pizzería, comen, después que comen ella sigue hablando con el chamaco un chamaco por detrás le tira un peñón en el casco al pana. Después viene uno de frente y le mete un puño. Y este era un día de nieve, cabrón, y el chamaco se cae al piso. Pues, ¿qué pasa? Que Bianca está tratando de como que separar la pelea porque le estaban chachicando los bolsillos para cogerle la cartera, todo lo que tenía, ¿verdad? Y él cuando se levanta, él dice que él se levantó, él vio sangre en el piso y que la caída no fue tan grave porque había nieve. Pero, ¿sabes? El impacto en la cabeza fue duro. Exacto. Y él se levanta y se acuerda que él ve a Bianca abrazándolo diciendo, no, dale, dale para allá, ustedes son unos cabrones, unos puercos, que si esto. Y ahí fue como que surgió la conexión con ella. Pues, ¿qué pasa? Que él dice que, pues, ellos empezaron a salir. Él se la tiró a ella, pero que él no sabía porque ella no le dijo que ella era menor. Él no lo sabía. Pues, ¿qué pasa? Que él cuando se entera, él se va y se va para otro estado. Él dice, pues, me voy y se terminó en Oklahoma. Pues, ¿qué pasa? Que cuando él se entera años después, como que la mataron. Y, ¿de qué manera la mató? Él me dice, cuando él se entera, él empezó a llorar y hasta vomitó cuando vi esas imágenes, cabrón. Chote para el carajo, gordón. Sí, cabrón. Y él me cuenta todo eso y yo, espérate, esto es una historia de verdad. Y me puse a buscar, cabrón. Y yo, hijeputa, me acabas de dar una historia, hijeputa, palposca. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Gordo, pero qué lo que era. Y el cabrón da miedo, cabrón, porque es que no estamos pendientes. O sea, yo como padre de ella, ese video está por ahí, tú lo puedes buscar en el Dark Web. Como padre de ella, es como que, ¿qué tú estabas haciendo? Exacto. Como que tú dejas que tus hijas te hagan por ahí reales. En una, que ella está en un carro lleno de muchachos. Se va a hablar con este chamaco. ¡Pam! Chingan. Él se va. Después se encuentra con el pana que tiene un crush cabrón con ella, porque la chamaca se veía bonita. Era bonita. Y el chamaco tiene un crush con ella, ella no lo corta, sigue usándolo, porque básicamente tú sabes cómo va el juego. La lleva al concierto, se encuentra con un amigo mutuo, se besan. ¡Puñeta! ¡Cabrón! ¡Te da miedo, cabrón! Y entonces, puede ser que entonces la chamaquita también tenía como que una conexión con... Yo no sé, cabrón. ...espiritual con el diablo o algo así que... Yo no sé. ...la gente que se le pegaba a la gente mala. No sé. Puede ser una realidad. Me da como que... Como que, mira, la madre de esos muchachos, los padres. Exacto. Porque no tenían como que más... Mira, tú estás muy realenga, mamá. O sea, me da a mí como que no quiero tener hija. Si a mí Dios me dice... Yo siempre quiero tener dos, y no sé si los voy a tener, pero... Siempre quiero tener dos y es la pareja. Ahora quiero dos más varones. Dos. ¡Pal carajo! ¿No quieres, nena? ¿Para qué? Es que esta sociedad es bien machista, mamá. ¿Para qué? Esta sociedad es súper machista, cabrón. ¿Qué, baby? ¿Sabes qué? Leí un reportaje el otro día que aquí en Oklahoma... De un dólar que nosotros los hombres hacemos, ella hace 75 centavos. Si nosotros trabajamos, por decirte así, una hora... Yo cobro un peso, pues ella cobro 75, chavos. Sí. Es que está todo ese movimiento también que ni me quiero meter en eso. Que después vienen por ahí los... Los panas empiezan a comer. ¿Qué tú piensas del feminismo? Que si hostia, que si esta. Ay, mira, yo no me quiero meter en esa. El feminismo es un constricto social. No, baby, no. Cabrón, y el chamaco este, cabrón, que es bien famoso, que es millonario, Andrew Tate. Ese está... Es un huele bicho, cabrón. No, papi, ese es la bestia, cabrón. Ay, hablando... ¿No te gusta? Ah, chavos. Ese tipo es la bestia, ese tipo no coge L. Ese tipo, cabrón, a mí me encanta ver los videos de él porque el cabrón te la canta como es. ¿Tú sabes lo que pasa, cabrón? Que él está representando lo que es ser un masculino, ser un varón, ser un hombre. Porque últimamente con esto de TikTok, cabrón, se ha vuelto bien blandito. No, obviamente. Y él es ese balance. Porque, cabrón, yo he visto cosas y me da risa, pero he visto muchas cosas gay, que obviamente sé que lo están haciendo por los TikTok. Es un tren. Literalmente veo uno que él entra por la barbería, viene, le das así, lo sienta, le afeita las bolas y después se dan un bea, cabrón. Es como que es cool, pero Andrew está representando ese lado masculino. Como que, mera, si a ustedes se le olvidaron que es ser un hombre, yo te voy a dejar saber. Mujeres, yo no estoy por ustedes así en cuestión de yo no les voy a dar a ustedes todo lo que ustedes quieran. Ustedes me van a tener que mamar el bicho primero y después hablamos. Ya, cabrón, a las mujeres les encantan. No, esos hot takes están bien, pero son otras cosas que a veces dicen. Es una bestia, yo creo que si Erick estuviese aquí estuviese conmigo, cabrón. Sí, sí, sí. Yo soy bien distinto también. No, sí, no, no. Yo me crié, cabrón, yo me crié en mi casa con cuatro mujeres. Lo que pasa es que hay muchas, y esto no en todos los casos, pero es que hay muchas mujeres, y lo veo yo de cada rato, me salen en el For You Page muchas mujeres voladas. Hay muchas, sí, están crecidas. Es un balance. Literalmente, las mujeres tratan de crear división. Estén en el lado tóxico de TikTok. Crean división y creen, porque acuérdate que un hombre siempre quiere, cuando un hombre dice, si yo me pego la loto, o si yo agarro este trabajo y agarro mucho dinero, voy a cuidar a mi familia. Cuando una mujer agarra mucho dinero, dice, no, yo no necesito ya un hombre, porque ya tengo este boom. ¿Me entiendes? Ok. Esos son los balances. Otra es que, cabrón, las mujeres son muy egocéntricas. De esas mujeres tóxicas, ¿verdad? Hay un chamaco que hace entrevistas y le dice, ¿quiénes son mejores en self-improvement? ¿Quiénes son los mejores en mejorarse a uno mismo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres de pecho, sin pensarlo? No, las mujeres, las mujeres. Ok, del uno al diez, ¿cuánto tú te das? Diez. Ah, pero tú no dijiste que los mejores son, ¿sabes? Las mujeres en self-improvement. Sí, que nunca van a ser un diez. Si tú eres mejor en self-improvement, ¿por qué tú te estás dando un diez? Sí, ya eres perfecta. ¿Ya eres perfecta? Nunca vas a cambiar. ¿Entiendes? Ese es el lado tóxico, ese es el lado tóxico, baby. Yo los he visto, cabrón, y me río, me río. Mujeres curiosas, que no sabes por dónde ir, ven eso y, ay, mujeres al poder, sí, mujeres al poder, sí. Pero puñeta también. No es que como que para el carajo el hombre, porque el hombre necesita una mujer como una mujer necesita un hombre. Punto y se acabó. Yo me, yo no digo. ¿Cuál es tu? No, no, papi, aquí, esto no es todo, esto no es el, este posca no es en inglés. La gente aquí no es tan blandito como es el mercado americano. Tú puedes hablar y tener una opinión. Es verdad, pero anyway, yo, o sea, yo soy bien neutral. Cada cual necesita lo que necesite. Exacto. Al final del mundo, al final del día. O sea, si esa mujer necesita un hombre, pues que se quede con un hombre. Si esa mujer necesita una mujer, pues que se quede con la mujer. Oye, eso sí, pero yo estoy hablando, pero yo estoy hablando, no lo estoy diciendo como que... Tú dices como que para evolucionar como humanidad. Exacto, no lo estoy diciendo porque cada cual, pues, que se vaya por el rumbo que se vaya a ir. Si eres lesbiano, qué sé yo, pero me refiero a lo heterosexual. A eso me referí. Sí. A la mujer que siempre está como que, I don't need a man, I don't need a man, this, blah, 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 blah. Esas son las cabronas que dicen, I don't need a man, pero están por ahí picking and choosing. Están brincando en cualquiera. O sea, como que no brincando. Hay memes que dicen, este, cuando tienes tres hijos y te dice, you're going to have to work for this pussy. Es como que, cabrona, pero tienes tres hijos. Carajo, cabrona. Work is done. Exacto. El trabajo ya está hecho, cabrona. Anyway, eso es otro rabbit hole que crea un debate bien caliente. Sí, sí, sí. No, pero al final del día, si es por la evolución de la humanidad, toda mujer necesita un hombre y todo hombre necesita una mujer para seguir creciendo la población. Population, whatever. Exacto, no, sí, sí. Está interesante, eso hay en Tito, es una guerra de nunca acabar, ¿verdad? Cabrona, nunca acabar. Está brutal. Sí, esa gente. Este, ese cabrón que entrevista a las mujeres, ¿verdad? O sea, son, hay un par de mujeres que están bien. Sí, están bien locas. Cucu, cucu, cucu. Anyway, vamos a pasar a los correos. Ay, joder. Bueno, tengo 15 años. Tengo 15 años. Anyway, este viene de no sé quién. Dice importante, vamos a ver qué tan importante es. ¿Qué dice, Víctor? Qué mierda, se llama Anónimo. Me llamo Anónimo. Saludos, me llamo Anónimo. Y tu nombre es más común porque lo tiene el pana también. ¡Eh, eh, eh! 8, 10. Dice, esta historia fue épica para mí, les cuento. En Año Nuevo, mi novio y yo tuvimos una salida. Este, y tan pronto regresamos, habíamos planeado para ir a su casa a ver películas. Entre comillas. A todas estas, su madre no sabía nada. ¿Qué pasa? Cuando llegó a su casa y entró al cuarto, empezamos a ver la película. Después de todo, pues empezamos a bellaquear hasta que empezamos a chingar. Al parecer, la mamá escuchó un ruido súper raro y tocó la puerta y me dice, ¿por qué la puerta está cerrada? Y mi novia le dice, estoy durmiendo, mami. ¡Ah, no, no, no! Espérate, 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 espérate. So, ellos básicamente fueron, están viendo una película en el cuarto. Y dijeron, pues estamos en el cuarto, vamos a trancar y vamos a chingar. Que quiero dejar las bolas reguindando de ese culo. Y entonces, la mamá parece que escuchó un ruido y pues fue para allá verificar qué fue lo que pasó. ¿Sabes lo incómodo, cabrón? A mí se me baja el bicho rápido, cabrón. Tan pronto hagan... Es como que, ¡eh, papi, la mamá nos va a mangar! Ah, chame, no me importa. Yo soy un huele de bicho, a mí sí que cojones me tienen. No, cabrón. Yo espero por lo menos que se duerma. No sé, no sé cuál es la situación. Me pillaron, cabrón, encaramado encima de la chamaca y la hermana abrió la puerta. Entró, miró y se fue. Y yo dije, diablo, pues, si lo vio grande, pues... ¿Qué? Tres piernas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dormo parado. Entonces, dice aquí. Mi novia le dice, estoy durmiendo, mami. Yo cagado le digo, ¿dónde me meto? Y el plan era debajo de la cama, pero en un lugar súper obvio, supongo yo. A ella se le ocurrió la idea de meterme al clóset. Cuando la mamá entró y abrió el clóset, yo tenía al bicho bien parado y me vio. ¡Ea, puñeta! Cabrón, le vio la tercera pierna. Cabrón, ¿cómo carajo no se te baja el bicho de la adrenalina? Es eso, es que a mí como que me emociona. Esa de esto que te van a coger, cabrón, a mí eso me gusta y yo no sé por qué. Aunque sí, hacerlo en sitio. Es verdad, esa adrenalina es como que, diablo, cabrón. Y todavía estoy bellago, no me he venido, cabrón. Pues voy a tenerlo bien parado y que ella abra el clóset y yo así. Con las blue balls. ¡Eje! ¡Dablo, yo! Bendición, suegrita. Yo te digo que da buena de la... Hay una barra. Y esta barra tiene... Es que la barra está hijeputa, pero tiene diferentes baños. Literalmente eso... Esta puerta aquí, eso es un baño. Después hay otra puerta y es otro baño, o sea, con... Sí, totalmente distinto. Sí, pero lo me gusta porque tiene temas diferentes. Como que uno es Chinatown, el otro es como que diferentes partes del mundo. Ya. Pero que yo me meto... Yo me meto con la baby. Y yo, diablo, este baño está... Y no hay nadie en el otro lado. Vamos a echarle un cuiki aquí rápido. Y la adrenalina, papi, estaba full, full. Nacho, papi, que tú lo estás dando ahí. Pon las manos en el fregadero que te voy a ir... Paquiti, paquiti, paquiti. ¿Qué? Cabrón. Y la adrenalina, papi, estuvo cabrón. De verdad. Dichosos los que pueden tener sexo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Anyway. No, no, no. La baby, la baby la tengo ahí en Puerto Rico. ¿Qué historia? ¿Qué historia, cabrón? ¿Qué historia? Duro, papi. Te quedaste con el huevo parado. Y la suegra te vio. Y obviamente no contaste, pues, que si llegaste a terminar... Obviamente la historia, imagino que te insultó, te mandó pa'l carajo, te dijo cabrón... Probablemente le di una bota a esa casa. ¿Qué? ¿Qué tú haces clavónate a mi hija, esto, lo otro? En el año nuevo. Cabrón, cabrón. En despedida de año, cabrón. Vamos a pasar al otro, que esto es un sermón hijeputa. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? Los suegros no me quieren ver ni la sombra. Cabrón. Póngame anónimo. Me cago. Está bien, porque este nombre está como que bien ahí, bien certero. Sí. Ok, vamos a empezar. Bueno, espero que estén bien. Les vengo a contar mi historia de amor actual, que se volvió tragedia. Yo conozco a esta chica ya hace unos cinco años, pero empezamos una amistad y a hablar hace cuatro, en el 2018. Ya en ese momento, 2018, estaba en séptimo grado. Bueno, chico. Y ella y yo empezamos a hablar y ella estaba pasando por un tipo de situaciones y fingía mucho estar bien. Y pues a veces estaba sola con sus amigos, amigas falsos. Yo la apoyaba. Siempre estuve con ella. Ella se enamoró de mí y pues un día de San Valentín nos tocó The Lovebirds. Entonces, intercambio de regalos. Y nos pusieron a bailar al frente de todos. Su padre estaba en la oficina entregando unos bizcochos de ella. Y vino un cabrón a decirle que nosotros éramos novios. Ahí empezó todo. A veces hacíamos en grupo, o sea, como que salíamos en grupo y nos veía junto. Y si nos veía junto, la regañaba a ella. Un día estábamos todos súper. Y de momento, ella estaba al lado mío y el padre la llamó. No la dejan sola en los lugares, incluso hoy en día. Esto fue para que ella supiera y pues estuvo toda la película allí con nosotros. El padre es alguien muy sobreprotector. Y aunque a la madre le caía bien, yo le caía bien. Cosa que cambiará al final de la historia. Yo era su mejor amigo y él pensaba que yo estaba enamorado de ella. Y realmente me atraía, pero no lo demostraba. La veía como una simple amiga. Ella quería algo conmigo. Pues, pasó el tiempo. Llegamos octavo y todo normal. Llegó la pandemia. Y como que pues ahí dejamos de hablar. Ya que ella tenía unas amigas que eran mala influencia para ella. Y a veces le llegaban a escribir muchos nenes. Siempre ella estaba pegada al cel. Y estaba tratando de olvidarme. Para ese verano. Cuando termina el verano, hablamos bien poco. Ella cometió unos errores. Para ella graves, pero son borrería. No mandó nudes y se lo mamó a alguien. Nada de eso. O sea, no fue nada malo. Oh, diablo. Nada. Su madre, que pues ella es más de los tiempos de antes. Poco más estricta. La vio y la regañó bien cabrón. Ella es bien sensible. Cañó en depresión. Pero de que depres, bien brutal. A punto de, ya tú sabes. Yo la escribí y la ayudé. Y ella dejó todo eso, pues, de hablar con nenes. Y pues, ella estaba enamorada de mí. Y yo me enamoré. Todo esto pasó a finales del 2020. El papá se dio cuenta que hablamos como dos veces. Diablo, cabrón. Esto tapar de largo. Malita sea la madre y el sermón del pana, puñeta. Diablo. Lo dio a el biografía ahí desde que traeció hasta que... Yo puedo seguir le andando para abajo y todavía siguen saliendo las palabras. Anyway, voy a seguir leyéndolo porque se escucha cool. Esto puede ser un libro. A una película, mamabicho. El papá se dio cuenta que nosotros hablábamos como dos veces. Y le quitaba el cel y se enfogonaba. Nada grave. En 2021, pues, yo cometí el error. Casi la llevo a perder. Pero nada. Todo se resolvió. En mayo, nos hicimos pareja. En el verano, yo iba a su casa y la veía. En una ocasión, me confundí en el número de la casa de ella. Y llamé a su casa. Yo entraba a la urbanización con el número de la casa de su vecina, que es la amiga, que vino a Estados Unidos. O sea, como que el trambito, ya tú sabes. Luego, el padre salió de la casa y me vio. Tuve que correr. Me escondí cerca de la urbanización como por dos horas. Luego, entré. Hablé con la amiga. Y a mi novia no la dejaron salir. Y no supe de ella en dos semanas. A veces me escribía dejándome saber qué había hecho y cómo estaba. Pero más nada. Después todo se tranquilizó. Y la situación con su padre, pues, siguió así. Nos teníamos que ver a escondidas y todo eso. La mamá la apoyaba. Pero no pudo ir a su quinceañero. El papá no la dejó. Él un día vio un video que nos besamos y pasaron muchos problemas. Él y yo solo nos hablábamos cuando ella estaba en la escuela. Pues nosotros estábamos en la misma escuela, pero por cuestión de pandemia se cambió. Él se fue para otra escuela. Ahora, ya está. Por lo menos estoy terminando. ¡Yo sé, el mon! Todo está terminando. Ajá. Hablábamos ya normal. A veces ella tenía que esconder el cel o hacer que no hablaba conmigo. No la podía llamar en el resto del día. Solo en almuerzo en la escuela. Este, pues, porque... No la podía escribir a menos que ella me escribiera a mí. Luego, en 2022, llegamos, estamos llegando al final. Estábamos normal. En San Valentín fui a su casa y nos vimos gracias a la mamá. El papá no estaba. Luego, unas semanas después, ella y yo estábamos calientes y nos mandamos cosas. Cuando la mamá va donde ella y la ve en panty, porque ella con eso de las fotos es bien sensible, se molesta. Entonces, cuando veo el cel, yo no sabía nada. Y me vio el bicho ahí, todo pata abierta. Desde ese momento, me odio bien, cabrón. No quiere saber de mí. Y estábamos así hablando ella y yo, pues, cuando estábamos en la escuela. Adicional, me apunté en una clase que ella tenía para aprovechar que ella estaba allí. La veía mucho. Seguía pasando el tiempo y todo bien. Nos veíamos al menos dos veces en semana, que eso era un milagro. Y la madre, pues, se puso peor que el papá. Ahora siempre está bien pendiente cuando usa el cel y a cada rato le pelea por todo. Los papás no confían en ella. Y, pues, siempre está todo mal. Y si ella le cuenta cómo se siente, se enfogonan. Y dicen que es ella la que está mal, porque ya ha pasado. ¡Uf! La mamá. Déjame ver un poquito, porque te estoy seguro. ¡Diablo, cabrón! Este cabrón envió. No pudo haber visto. O sea, nos dio bastante buen detalle, pero puñeta. ¿Verdad que nosotros siempre nos quejamos de detalle? Ahora no nos estamos quejando que nos dio detalle de más. De más. Estamos cabrón, ¿verdad? ¡Diablo! Vamos a la vida. Me quedé pegado. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ajá, pues, si ella le contaba cómo se sentía, se enfogonaban. Y le decían que ella estaba mal. La mamá ahora no quiere saber de mí. Y el papá, pues, ni hemos hablado. Y es tóxico con la familia. Además de eso, no me quiere ni ver. Él me vio a mí y a mi madre en la otra escuela. Jalo, bro, de los puntos y las comas, cabrón. Pero no me vio entrar. Le dijo a ella que si me veía entrar, la sacaba. Y, pues, así estaban las cosas. Llevamos ya un año y estamos sobreviviendo. Creemos que puede pasar y todo va a estar bien. No mencioné que ella una vez me estaba escribiendo y nos despedimos con Te Amo. Ella aburró la conversación. Yo le di like a su Te Amo y su padre le cogió el cel a chequearlo. Ya que ella me estaba escribiendo del baño. Y a ella no la dejan tener celular en el baño. Vio ese Te Amo y rápido me llamó para insultarme. Luego, mami lo escuchó y, pues, ellos tuvieron una discusión. No la dejan salir con nadie. Y si pasa, están bien pendientes. Aunque a ella no le guste salir con nene, aún así está heavy. Siempre la siguen si va a salir a algún lugar y están con ella. El padre dice que es lo mejor para ella y que solo quiere que su felicidad siga. Y cuando la ve feliz, se la quita. Yo soy lo único que tiene, literalmente. Y su lugar donde se puede sentir en paz sin que le peleen por todo. Ahora mismo estamos en grado 10. Y estamos en esa. Sé que somos jóvenes y eso. Pero creo que si ponemos de nuestra parte, puede llegar lejos y tener un futuro. Gracias por leer mi historia medio resumida. Como que medio resumida canta Lambevicho. Nos diste ahí en la biografía de tu vida entera, cabrón. Me cago en ti. Cabrón, tú no querías que yo dijera tu nombre. Pero si el papá de la chamaquita ve esto por alguna razón, va a saber que está hablando de ti. Lambevicho. Mira. Pedazo de cabrón. Qué bello es el amor. Te quiero y te amo. No te conozco. Pero, brother, para la próxima vez, mira. Acorta la situación, Bot. Y que, mira. Estaba sin saliva ya. Nene. Wow. Cógelo suave. Qué sermón, cabrón. Anyway, vamos a hacer un resumen. Cuento largo. No, no, no. Ya. Cuento largo corto. Cuento largo corto. El pai le hace la vida imposible. El pai le hace la vida imposible a la chamaca. Ellos no se pueden ver. Entonces, Lambevicho lo odia. Y el pai lo odia a él también. Tan malo que es eso, cabrón. Es malísimo. Porque yo me tuve en situaciones que era similar, que era como que, mira. O sea, que es la que hay. Si estamos para... O sea, yo no creo en mi opinión. Yo no creo que eso funciona. De tú. No vas a salir con él. No vas a... O sea, entiendo que si es mala influencia. Ok, déjame conocer a este chamaco porque te gusta. Yo quiero estar para mi hija. Vamos a suponer que es mi caso. Yo quiero estar para mi hija. Ok. ¿Te gusta este nene? Tráelo para acá. Vamos a tener cena. Quiero conocerlo. Quiero como que... Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. Pick his brain. Quiero tomarle el cerebro. Tú sabes, como que... Exacto. Vamos a ver qué tan... Tú sabes. Algo básico. Cómo se expresa. Cómo... Sabes, si es de esos charlatanes que vienen y abren la nevera sin pedir permiso. Exacto. Como que quiero ver los modales. Exacto. Y cabrón, créeme que cuando esa niña cumpla 18, ya se va para el carajo de esa casa porque es como que... Oye, no me estás siguiendo para todos lados. No me dejas hacer nada. Sí, entiendo. Ahí es... En PR especialmente, pues... Muchas chamaquitas tienden a chingar a una edad bien joven. Sí. Eso hay que estar pendiente a eso. Y lo podemos probar. Lo he visto ya en varias ocasiones. Lo vi en el álbum de Trap Kitty también. Tú chingate los que te... Cabrón, yo chinga a los 15. 15. ¿Seguro no? Yo creo que fue a los 14. Como que... ¡Halo! En hecho, me dieron un flashback. Yo dije, ¡halo! Los 14 yo... Estaba tratando. No mujer, pero estaba tratando. Claro. Y yo conocía... Y yo conocía mujeres que... O niñas en ese caso que estaban... Sí, sí, sí. Que ya veían mamás bichos y todo. ¡Ey! Anyway. Eso crea como que una barrera porque esa mujer, esa muchacha se va a criar como que odiando a los padres porque eran bien estrictos. Como que ya lo que nunca me darán vela a este chamejo que me gusta. Exacto. Y todo tiene un límite. Tú creas rebeldía. Rebeldía. Cuando tú quitas y privas a la gente de hacer algo, la gente quiere hacerlo. Por llevarte la contraria. Exacto. Porque muchas veces yo lo viví con mi mamá, cabrón. Mamá y me decían, tú no vas para allá. ¿Qué? Me montaba en la boca y me iba. ¿Y qué pasó? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Obviamente la situación es distinta con... Hombre a mujeres, sí. Hombre a mujeres, claro. Pero como quieras. Era como que... A ti te dicen no y tú dices sí. ¿Y qué pasó? ¿Entiendes? Esa de esto de retar a la gente. Está interesante. El chamaco de verdad tiene una tenera buena bien hija puta. Chopapi, puede hacer un libro, cabrón. Ya tú sabes. Puede hacer una película. La Madra Atrás, parte 2. ¿Qué? So, no sé. No, yo creo que cerramos con ese gímel. Yo no quiero leer más. No, de verdad. Hasta yo, mira, puñeta, malita, ciega. Estaba con el... Cabrón. Anyway, vamos a cerrar este podcast. Mira, antes de que cerremos. Vamos a ver. Quiero darle un saludito a un pana. Se llama Andrés Pinilla. El otro día me escribió. Me dijo, pues, saludos desde Colombia. Bro, las están partiendo en el podcast. Duro, duro. Y le puse, gracias baby, bendiciones. Y ahí, él me escuchó. ¿Te acuerdas cuando yo estaba hablando? Que pues, uno sufre de ansiedad. Ajá. Están tanto tiempo lejos de la familia y todo eso. Y esto es un mensaje que él me lo dijo a mí, pero yo se lo quiero llevar a todos ustedes. En verdad, cabrones, si en algún momento, si en algún momento ustedes se sienten encerrados, nunca dudan en buscar ayuda. Hablen las cosas. Porque seguir cargándote con toda esa energía negativa te va a consumir y no vas a ser tú, vas a dejar de ser tú. Y eso es algo que, pues, es bien normal ahora en esta sociedad. La ansiedad ahora está por el techo, cabrón. Es cuestión de hablar y no sentirte que no... Aguantar todo lo que tengas adentro no es bueno. Claro. Hablar con alguien que esté para ti, que esté amigo, odio, abuelo, y te vas a sentir mucho mejor. Claro, claro. Fue bueno que... Cabrón, uno se da de cuenta, pero a veces, cabrón, nosotros impactamos, cabrón, con lo que decimos. Sí, sí, sí. Nos entretiene, la gente se entretiene con lo que nosotros hablamos. Un buen escape way. Ajá. Y es duro, cabrón, de cada rato me dicen a mí también lo mismo. Como que, a los gracias, cabrón, ustedes son los duros, las bestias, los admiro mucho. Y es como que, overwhelming, cabrón. Sí, sí, sí. Y gracias, de verdad, por el apoyo siempre. Obligado. Y nosotros estamos aquí, además de hablar de estupideces y jodierna, también queremos llevar un mensaje positivo. Exacto. Porque estas mismas situaciones que ustedes están pasando, probablemente yo las pasé en algún momento. Y las pasamos, cabrón. Yo he tenido mi altibay, puedo tener uno ayer, uno mañana, y eso pasa, cabrón. Sí, sí, sí. Pero eso mismo, nunca duden en hablar. Ustedes no están solos. Eso es lo único que les puedo decir. Exacto. No están solos. Siempre va a haber gente que los ama y van a cuidar de ustedes. Y recuerda que esos días malos que tú tienes, que a lo mejor estás pensativo, ansioso, y qué sé yo. Pero recuerda que esos, en mi caso, por ejemplo, siempre pasa un día que hay un día que siempre me siento como mierda. A lo mejor, pues, tiene que ver que a lo mejor al otro día trabajo y estoy como que diablo, ya mis energías, mis vibras están bajas. Sí, claro. Pero yo sé que yo puedo cambiar eso. Yo sé que eso no va a durar todo el tiempo. Yo sé que al siguiente día va a ser un día nuevo. O sea, si hoy me estoy sintiendo como mierda, ok, déjame enfocarme ahora en el mañana. Exacto. Porque va a ser un día nuevo. Exacto. Siempre pienso en eso también. Pero que sí. ¿Algo más, brother, antes de cerrar? Yo creo que no. Eso sería todo por hoy. Ok, y si llegaste aquí hasta el final, estoy curioso. Comenta tu edad. ¿Qué edad tú tienes? Coméntalo. Mira, papi, saludos. Tengo esta edad. Estoy curioso. Quiero ver la demografía de todos los que comentan. Los fieles, los platos, pata abajo, mafia, full. Quiero saber, curiosidad. Vamos para encima también, gente. Venimos con más. Vamos para encima, papi. ¡Puto! Los veo. ¡Prrr!